Y bueno pues con esto vamos a conocer acerca de un auto, es una camioneta super equipada, si quiere conocer o está en busca de una camioneta, pues esta podría ser una excelente opción. Saludo con mucho gusto a mi compañera Lía Illades que se encuentra en Toyota de Far, para que nos cuente que nos tiene. Lía, muy buenos días, voy contigo. Hola, ¿qué tal Mayra? Muy buenos días a todos, nos encontramos aquí en Toyota con Gustavo de León. Gustavo, muy buenos días. Buenos días, Lía. Muy buenos días. Oye, platícanos, ¿por qué comprar aquí en Toyota? Bueno, uno, tenemos el servicio al cliente que es común igual, no hay nada más que no lo puede tener como nosotros, y aparte tenemos el inventario y camionetas que todos quieran. Ahora, ¿cuál camioneta? Si estoy buscando una camioneta, ¿cuál camioneta nos recomendarías? Bueno, tenemos una 2016 Tacoma que nos acaba de llegar y todos la han estado esperando, y viene con un paquete especial de Toyota Racing Development, que viene con tecnología como un teclado de tipo iPad, se siente muy cómodo utilizarlo. Y bueno, Gustavo, danos más detalles sobre la Tacoma 2016. Bueno, pues uno nos acaba de llegar, ya tenemos mucho esperándola, y viene con un diseño nuevo, tiene la parrilla nueva, más elegante, un poco más tosca, lo que buscamos en una camioneta, viene con un motor que nos da más rendimiento en la gasolina, y ahora tiene 278 caballos de potencia, que todos los que quieren una camioneta es lo que están buscando. Se escucha muy bien, muy interesante. Platícame, ¿qué otras camionetas tienen? Pues tenemos la Tundra, que es, ya, esa es la camionetona, cuatro puertas, grande, máquina 8, y esa sí tenemos incentivos 0%, tenemos financiamiento largo plazo, corto, si quieres una camioneta equipada con quemacocos, o una para el trabajo, para ser mandado, no tiene que ser completamente equipada, pero tenemos de todo. Ahora, platícame, ¿qué otros carros también tienen aquí, vendiendo mucho en Toyota? Bueno, pues está el Camry, el Corolli, el RAV4, lo más popular, los incentivos que tenemos en el Camry, todos están tomando ventaja de él, un paguito bajo, tenemos tasa de 0% de interés, y un paguito alrededor de 299, para todos los que queremos ahorrar un poquito de dinero, el Camry sería ideal. Oye, y estaba viendo que hasta tienen un café aquí adentro. Sí, tenemos un café, un restaurante, y tenemos servicio de Wi-Fi, tenemos servicio de llevando a los clientes a su casa, para que no estén esperando por el cambio de aceite, y si quieren pasar tiempo con nosotros, tenemos un área para los niños, televisión, juguetes, para que todos tengamos la paz, ¿no?, cuando estamos en la agencia. Sí, porque he escuchado que en otras agencias se tarda mucho, o es mucho tiempo, hacer el proceso de planes de financiamiento y todo eso, entonces, que no tienen que invertir aquí mucho tiempo. Así es, en muchas agencias eso pasa. Aquí en la agencia, en Toyota de Fargo, no pensamos en eso. Si nosotros la meta es rápido y estar de acuerdo con lo que quiere el cliente, en menos de 20 minutos le damos una propuesta, y de ahí nos damos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer, porque el tiempo es lo más valioso y no se lo podemos regresar. Exactamente. Entonces, queremos respetar eso. Exactamente, el tiempo es más valioso, 20 minutos y ya. Así es. Muchísimas gracias por tenerme aquí, espero venir muy pronto otra vez y regresar aquí, ver todo lo que tienen, porque siempre tienen de lo mejor y de lo más nuevo, ¿verdad? Así es, gracias. Bueno, con esto regresamos contigo, Mayra. Claro que sí, muchísimas gracias, Lía, también gracias para Gustavo de León. Y bueno, pues ya lo sabe, parece que suena como una excelente opción en camioneta y la puede encontrar en Toyota de Fargo. Con esto vamos a ir a una pausa y continuamos con más aquí en Acceso Total del Valle. ¿Quiere que su negocio sea un éxito? ¿No sabe cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Pues aquí le tenemos algunos consejos al regresar. ¡Gracias!